Ahora que mencionabas varias de las entidades públicas donde en los últimos días han aparecido diferentes casos de mal uso de fondos públicos, despilfarros, inversiones fallidas, etcétera, mencionaste la caja, que básicamente todos los días hay noticias sobre la caja y las cosas que se hacen mal en la caja, es una de las entidades que tiene los presupuestos más grandes, tiene la segunda entidad pública en cantidad de funcionarios, la primera es el Ministerio de Educación Pública, entonces son dinosaurios que manejan una gran cantidad de recursos y con eso se presta para todo tipo de abusos, abusos desde el exceso personal, eso es corrupción, personal que básicamente se contrata para que no haga nada, todos esos son actos de corrupción. Pero luego también todo lo que pasa, los salarios que se le pagan de más a alguna gente y no lo devuelven, todo lo que mencionabas con las pruebas Faro, lo que mencionabas de las transferencias que hacen a la Fundación Omar Dengo, la poca transparencia de la Fundación Omar Dengo con el tema del manejo de la informática educativa, el tema de las platas que hay para la construcción o reconstrucción de las escuelas, en fin, desastre absoluto. Luego la transferencia que va para las universidades y ahí también hay historias de historias, pero luego nos metemos en el ICE y vemos todas estas obras fallidas del ICE, los sobreprecios, los costos bestiales, lo que hace el ICE para encarecer la electricidad, impidiendo que haya generación solar, impidiendo que plantas que ya han sido amortizadas, depreciadas, todo, del sector privado, que quieren vender electricidad a dos centavos de dólar en kilowatt hora al ICE, el ICE dice no, 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 y vamos a comprarlos a Centroamérica pagando cinco veces más lo que podrían pagar comprándoselo aquí a un particular. Y nuevamente es el tema ideológico aquí a lo interno, pero no tienen ningún problema en comprarle a generadores privados fuera del país pagando cinco veces más. Bueno, ¿a quién le están pagando? ¿Cómo se gestionan esos contratos? ¿Habrá comisiones de por medio para no comprar aquí, comprar allá? Bueno, quedan un montón de dudas, pero también nos metemos en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, en el Infocop, nos metemos en IFAM, nos metemos en las municipalidades, en el CNP, Fanal, Recope, los bancos que mencionabas. En fin, no hay una sola entidad pública que se maneje bien, es un desastre absoluto y el Estado, por estar metido en tantas cosas, descuida la parte de seguridad ciudadana, descuida la parte de administración de justicia y tenemos una administración de justicia súper tardada y cuando es tardada no es justicia. O sea, la justicia que uno explota y cumplida no es justicia y bueno, es un desastre absoluto esa parte. ¡Gracias!